Sí, sí, la verdad que ante estos equipos que hay que reconocer que es superior a nosotros, no hay que ser en ese sentido mentirnos y decir que estamos a la altura de ellos, pero se rompe con un golazo y después la expulsión, pero no son excusas, hay que poner los pies sobre la tierra y hoy nos superó un gran equipo y más, como decís vos, el jugador menos, lo sentimos mucho y nos movió mucho la pelota y la verdad que hizo valer el hombre más. Bueno, los chicos se mantuvieron allí queriendo jugar, ¿no? A pesar de las diferencias marcadas recién por usted, bueno, hay que pensar en todo lo que falta y más ahora el clásico. Sí, 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 la verdad que nos ha tocado que estoy en unos partidos muy duros para arrancar, para tratar de acomodar esto y, pero bueno, no hay que buscar excusas y tenemos un partido muy lindo para terminar bien y arrancar de la mejor manera que sería un golpe anímico muy bueno. Pero bueno, por supuesto que uno se va dolido hoy y también hay que aprovecharlo y ver que se puede llegar a estar dentro de estos equipos que tienen mucho presupuesto y traen jugadores de otro nivel y que por el momento cuando lo intentamos y quisimos hacer lo que uno también pretende, lo igualamos. Pero bueno, hay que pensar en lo que viene y que este partido no nos baje de lo anímico. Pensando en el trabajo que van a hacer para el otro torneo, que ahí nomás comienza, ¿qué hay que cambiar? ¿Se ha pedido algunos refuerzos? ¿Qué se piensa ya para lo próximo? Ahora sería una responsabilidad mía pensar en lo que viene teniendo un clásico tan importante aquí para la ciudad, pero uno también como cabeza de grupo tiene que pensar más allá y ya estamos en tratativa con un par de jugadores y traer uno más para jerarquizar y haya buenas competencias sanas y para que Belgrano tenga un plantel como para estar arriba. Pero hoy la cabeza nuestra tiene que estar en el domingo y tratar de ganarlo para terminar lo más bien posible. Bueno, le decíamos que pueda seguir trabajando con cada uno de los jugadores, con el juego, con todo. Así puede continuar el crecimiento, como usted lo plantea, que se merece para empezar ya un torneo desde cero. Sí, sí, sí. Uno sabe que ha venido una situación complicada y le toca un clásico. Pero bueno, a la gente a veces se le pide paciencia y cuando hay un clásico es complicado, pero tenemos que trabajar y yo estoy seguro que a la larga vamos a andar bien. Más allá de lo que resulte el domingo que viene, que lo trataremos de ganar, yo puedo asegurar que a la larga este equipo va a terminar bien y vamos a terminar peleando arriba. Adiós.